Los chicos de Ramón Rosel siguen realizando una liga impecable sin darle opciones a los rivales. Con esta victoria ya van 10 consecutivas. En Malgés Algeciras se enfrentaba a uno de los equipos más asentados en la liga andaluza, ya que disponen de un equipo en primera división. Pese a ello, dejaron el marcador en 1-11 en el descanso. Los otros dos parciales fueron de mero trámite, donde jugaron aquellos jugadores que disponen menos minutos y para ir practicando jugadas ensayadas hasta dejar el definitivo 4-18. Y en la piscina cubierta del Polideportivo Cubierto Ciudad de Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo se disputó la última jornada de la fase previa del Campeonato de Andalucía Infantil Mixto, donde el club waterpolo en Malgés Algeciras jugó los partidos correspondientes a esta jornada, más un encuentro que tenía aplazado. En Malgés Algeciras A, formado por los chicos, jugaron hasta conseguir su pase a las semifinales del Campeonato de Andalucía, con dos victorias ante DKV Jerez y Club Natación Caballa, y una derrota ante el DKV Jerez. Por su parte, el equipo femenino no pudo conseguir la clasificación.